Oye, ¿Ese no es Martín? Sí, sí es Martín, sí es Martín, yo tengo el pelo chulo, es hambre. Dame la gorra o algo, cállate tú. Tranquila. Este verano tu cabello lucirá tan bien como tú. Llegó la nueva línea, se da el verano Intense. Con una crema para peinar, se nos enjuaga, humecta y protege tu cabello de las agresiones del verano. Este verano no es Martín. ¿Eh? ¡Ven! Nueva línea se da el verano Intense. Este verano, disfrútalo. Disfrútalo, no es Martín, pero...